Hola amigos, estas son las 25 curiosidades de los perros que quizá no sabías. 1. También los perros ven a color, pero no con tanta nitidez como nosotros. 2. Los perros tienen cerca de 100 expresiones faciales. La mayoría de las expresiones son hechas con las orejas. 3. Saben cuáles son nuestras emociones. 4. Esto debido a que pueden detectar nuestras emociones que se reflejan en nuestro rostro. Son capaces de saber si estamos alegres, enfadados o tristes. 4. La temperatura del cuerpo de un perro es más alta que la de un humano. La temperatura corporal de un perro está entre los 38 y 39 grados. 5. Si no esterilizan o castran a una hembra y a un macho y parte de sus cachorros, podrían reproducir más de 66.000 perros en 6 años. Una buena razón para hacerlo. 6. Los perros de raza pequeña viven más que los perros de raza grande. 7. Hay estudios que muestran que los perros pueden expresar celos. Al igual que los seres humanos, ellos tienen la misma hermana, la oxitocina. Esa hermana que involucra con las expresiones del amor y los celos. 8. Los perros sudan. 9. Cuando tienen calor, sudan por las plantas de los pies, donde solo ahí tienen las glándulas o sudor y parácter. 9. A 6 meses de su nacimiento, un perro ya debe tener todos sus dientes permanentes. Sistema auditivo. Los seres humanos pueden detectar sonidos a 20.000 veces por segundo, mientras que los perros pueden detectar una frecuencia de 30.000 veces por segundo. 11. Llegan a la madurez cuando cumplen alrededor de un año. 12. Diversidad de razas. No existe otra especie de animal en el mundo que tenga la misma diversidad de razas como el perro. 13. Dolor. Los perros sufren dolor cuando hay una tormenta eléctrica. Las tormentas eléctricas tienen ciertas frecuencias de sonido que pueden dañar sus oídos. Si tu perro tiene miedo en una tormenta eléctrica, en realidad puede ser la reacción al dolor. 14. Dálmata. Los cachorros dálmatas nacen completamente blancos. 15. Habilidad. Estudios demuestran que la habilidad de un perro puede ser igual a la de un niño de dos años, cuando se trata de recordar palabras. Las razas más inteligentes de perros pueden obedecer hasta 250 palabras, mientras que los callejeros promedios pueden entender más de 150 palabras. El Beysenshi es el único perro que no puede ladrar. 17. Un perro suele juzgar objetos. La primera va es por su movimiento, después por su brillo y al final por su forma. 18. Razas inteligentes. Se cree que las razas Border, Colby, Poggle y Poggle son las razas de perros más inteligentes del mundo. 18. Razas tontas. Mientras que el perro afgano se cree que es la raza más tonta que existe. 20. Dueños. Al igual que los perros que tienen perros, los dueños de los perros viven más tiempo porque son más sanos. No desarrollan alergias y alivian el estrés causado por la vida cotidiana. 21. Olfato. El sentido del olfato de un perro es más de 100.000 veces más fuerte que la del humano. 22. Vicia. Necesitan un olfato muy fuerte porque no tienen una vista muy aguda. 23. Perros herederos. Se estima que un millón de perros en los Estados Unidos han sido nombrados como herederos por voluntad de su sueño. 24. Al año. A un año de edad, son tan maduros físicamente como un humano de 15 años. 25. Sueños. Los perros sueñan. Igual que los humanos tienen el mismo tipo de sueño de onda lenta y movimientos oculares rápidos. Durante esta etapa los perros pueden soñar. Los espasmos de las patas que se producen mientras duermen son señales de que tu mascota está soñando. 24. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle like y suscribirse. Bye.